Buenos días, su escritora Rosemary Tapia con su segunda charla sobre la guía de los círculos de lectura. En la conversación anterior hablamos cómo se escoge el libro, cómo se escogen las diferentes comisiones, cómo el coordinador y su asistente tienen que localizar a los miembros para convocarlo en la reunión, pero ahora vamos a seguir dando pequeñas capsulitas sobre el manejo en sí del círculo de lectura. Una vez todos los participantes hayan leído la obra seleccionada, la van a comentar las preguntas claves, si no hay participación, qué le pareció la obra, hableme de un personaje que la haya impresionado, cómo sienten los personajes cercanos o lejanos del entorno sociocultural, en fin, son muchas las preguntas que se pueden hacer para hacer un llamado al diálogo. También se pueden analizar ya temas técnicos que en medida que vaya avanzando el círculo se les va a ir dando ciertas ideas. Aquí lo importante es que el coordinador y su asistente mantengan la disciplina. Cada miembro que va a participar levanta la mano y hace la pregunta, le dan la palabra, la persona hace la pregunta. Lo importante es que no se califique ninguna observación ni ninguna pregunta. Recuerden que vamos a estar en un ambiente de camaradería, vamos a estar, todos somos compañeros, todos formamos una gran familia cultural y eso es muy importante al principio ciertas reglas de convivencia. De esa manera también las personas se van a sentir con más interés y se van a atrever a participar. También ustedes pueden desarrollar actividades paralelas a los círculos de lectura y la comisión de promoción de los círculos de lectura debe formar diferentes círculos en su colegio, en su familia. Una vez conforman el círculo de lectura, si no es muy grande, no se preocupen, 10 personas ya pueden formar un círculo de lectura. Hacen la lista, buscan entre esas personas coordinador y asistente y me envían la, por correo electrónico, recuerden, rosetap.gmail.com que yo inscribo de inmediato ese, yo voy a inscribir ese círculo de lectura al proyecto sociocultural siembra de lectores. Un proyecto ideado por mí, pero que trabajamos en colaboración con la Biblioteca Nacional representada por la licenciada Nixia Barrante y con el grupo del Colegio Oxford International School con el doctor Gustavo Salón. Nosotros iniciamos con círculos de lectura comunitarios. Después nos fuimos a los amicales y ahora vamos a impulsionar en los colegios. Es bien importante que ustedes se sientan parte de este gran grupo, de este proyecto, que lo encarnen, que lo vivan y que promuevan la lectura en su casa. Recuerde que siembra de lectores porque cada miembro debe conseguir por lo menos una persona que lea la obra asignada y que la puedan comentar en casa. En fin, esto iniciamos, vamos a darle seguimiento. Recuerden que me pueden llamar o escribir para consultar una videoconferencia de una manera muy sencilla. Cuando ustedes entran a mi página www.rosetapia.com se van conversatorios en vivo. El primer video es un video tutorial sobre la participación en las videoconferencias. El coordinador, su asistente o cualquier miembro me puede convocar. Establecemos hora y día y yo les doy una videoconferencia. Entonces es importante que sientan que este es un proyecto que va para mucho tiempo, como el círculo de lectura Guillermo Andrévez, que ya tiene más de 20 años. Entonces esto es, vamos a construir una sociedad lectora. Hombres y mujeres que defiendan, como conocen sus derechos, van a defender sus derechos con un pensamiento crítico, con la capacidad de tomar decisiones acertadas. Bueno, en fin, esta es otra cápsula de las charlas breves que les voy a dar para orientar los que les sirvan de guía para los círculos de lectura. Muchas gracias y recuerden algo importante. La escritora Rosmarita Apia está cerquita de ustedes. Está a la distancia de un clip. Ahora yo quiero despedirme. Un abrazo a todos. Recuerden que este es un proyecto sociocultural, siembra de lectores y que ustedes pertenecen a ellos. Ya tenemos más de 165 círculos de lectura. Así es que adelante y hasta pronto.